Hola, bueno, acá voy a hacer un unboxing de unos ítems que compre de la tienda oficial de BTS Ha llegado hace unos cuantos minutos, hace 20 minutos, más o menos, media hora Y ya que no puedo aguantar más, voy a abrirlo Veamos como son, lo han enviado por EMS EMS, es bastante rápido, me demoró como una semana exacto Y bueno, vamos a abrirlo, un momentito que tengo mi tijera preparada para esto A ver, me da penita reventar la cinta Pero ya que hay que hacerla Dice que solo pude comprar 3 cosas, o bueno, no quise comprar más Porque el precio es un poquito alto, muy alto para el envío Entonces, solamente pudieron ser 3 cosas Ya iban a ver que son Yo soy de Perú, entonces Para los que saben como es el cambio de moneda Del sol al dólar Es un tanto alto Ok, primero ítem Es la pequeña libretita de Suga Yo la elegí de Suga porque es mi bias Y me encantó este diseño porque ese muñequito se ve todo avergonzado Y es adorable Está todo enrojado A ver Esta es por la parte de atrás It is official Big Hit Entertainment Y Pop Monster Y por dentro son simplemente hojas rayadas O sea, prácticamente pagas Por la portada Y bueno, está bien Yo no me quejo sinceramente Son ítems adorables Así que Además Por general veo así cuadernitos Y por lo que yo no soy de comprar No soy de los que gastan este tipo de cosas Pero Como es de Bangtan Imaginarán que dije Tengo que tenerlo Ok, olvidé mencionar que del otro Era la versión small Ya Y ok Es A evitarme problemas Decidí abrir esto primero Antes de otra cosa Antes de comentar A seguir grabando Así que Ok Este es el Note Eh Notepad En Medium Porque habían pequeños Medium Y Large Creo Entonces me compré el pink Porque de nuevo tiene el diseño De los muñequitos enrojados Y este es demasiado bonito Ok Perdón Pensé que sería más chiquito Porque a mi parecer Yo máximo utilizo este tamaño Y además tiene un montón de hojas ¿Ven? Rayadas Son Bastante gruesos Así que Está bien Está perfecto A mí me encanta Me encanta el diseño La textura es suave No es brillosa Y Acá está El diseño De todos Ok Así que Vamos por El tercer item Ok Esta es la estrella De la tarde Si Es el muñequito De 16 centímetros También De Sugar Ok Veamos La caja Un poquito de sugar Todo cute Su carita Y 10 Warning Small parts Pequeñas partes Precioso Ok Y Lo abrimos Ahora Uy perdón Es un problema Tener que abrirlo Con una sola Más Bueno Yo estoy agarrando La cama Aquí el celular Bueno Así que es un Tanto difícil Ok Amámoslo Vamos a dar la caja A un costadito Vamos a hacer el control Uy Que pena Tener que abrirlo Ok Saquémoslo Tuve que cortar un portillo arriba Y Que adorable Es super adorable No puedo creer Que los hayan en mi mano Lo juro No pude comprarme Los peluchos Porque Estaban bastante caros A mi parecer Y no me voy a pagar Así Perdón Sorry Pero este muñequito Está bien agradable Esto como que Ya No pude comprarlo Pero no sé si Tengo que tenerlo No Está super lindo Acá De derecha Aquí encima Patitas 10 10 10 Adorable Y ok Sería todo El muñeco Está muy lindo Es De plástico Para que vean Más o menos Su tamaño Mi mano De por sí Es chiquita Así que no podría Colocarlo Como buen ejemplo Con una buena comparación Pero O sea Más o menos Tiene el tamaño De mi mano O sea Mi mano Tiene 10 centímetros No sé Si era chiquito Para ustedes Pero Sí creo Ok Así que Este es el nombaku Ok Este es el nombaku De la tienda De los productos De la tienda De Pantan Espero que les haya gustado Si tienen alguna duda Hacen preguntas Adiós Adiós Adiós